10-5 a falta de menos de 5 minutos 10-5 a falta de menos de 5 minutos 6-10 Buen punto, sí señor, sí señor, buen punto ¡Vamos! 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 11-7 para Dios de Sano Un minuto para acabar, 12-7 para Dios de Sano Miki, jugamos bolas Buena bola, buena bola, vamos, sí señor 8-12 Rota, rota Se va a jugar prácticamente el último tanto Después de al menos 7 bolas rotas en este partido ¡Vamos! 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 Buena, 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 buena Sete y partida para Dios de Sano Enhorabuena chicos Buen partido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!